Las autoridades municipales entregaron un balance positivo con relación al proceso electoral llevado a cabo el pasado fin de semana. De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaria de Gobierno en el municipio de Sonzón, no se presentaron alteraciones de orden público durante el pasado domingo 27 de mayo. Agradezco a la Fuerza Pública que estuvo acompañándonos en la zona rural el Ejército y en la zona urbana la policía y eso permitió tener tranquilidad y seguridad a todos los sonzoneños para esas elecciones. Nosotros no tuvimos alteración de orden público como tal dentro del proceso electoral, solo se presentó un caso, pero fue un señor que en su vivienda estaba consumiendo bebidas alcohólicas y eso permitió que al señor se pudiera llevar a la estación de policía, pero por una queja de la misma familia, no algo que tuviera que ver con las elecciones como tal. La jornada estuvo en total calma. La Secretaria de Gobierno también resaltó la buena participación de los sonzoneños durante los comicios, la cual llegó al 53,21% del censo electoral. Felicitar a todos los sonzoneños porque el ejercicio que se presentó electoral en el municipio de Sonzón fue muy valioso, muy importante, pero permitió que la gente pudiera salir masivamente a votar por un presidente independiente del partido o movimiento que ellos quisieran elegir. Fue una votación casi que histórica en Sonzón, fueron más de 14 mil votos para un proceso electoral de presidente y eso muestra el compromiso que tiene la comunidad sonzoneña para acercarse a las urnas y definir un presidente que nos vaya a regir en estos próximos cuatro años. Este proceso electoral también contó con el acompañamiento de la personería municipal, la cual también entregó un balance positivo. Tuvimos presencia en los cuatro puntos de votación masivos del municipio de Sonzón y también en compañía de la Secretaria de Gobierno del municipio de la doctora Francia estuvimos visitando algunos puestos rurales como los que se desarrollaron en Los Potreros, en Los Planes y en el Alto de Sabanas. En estos puestos rurales, por ser más cerca, hicimos presencia para verificar cómo se estaba desarrollando la jornada y si la registraduría había cumplido con esas obligaciones que tienen de que la logística se lleve a cabo de la mejor manera y efectivamente así encontramos que se dio. Aprovecho de una vez para decirles que el decreto que acogió el municipio de Sonzón para la ley seca, el porte de armas, para la movilización del transporte, todo eso, ese decreto rigió para las elecciones anteriores pero continúa también para estas del 17 de junio. Lo que se busca es que todos los 11 años volvamos a tener esa cultura que tuvimos en las elecciones anteriores y que salgamos masivamente a ejercer ese derecho al voto pero también a saber elegir muy bien el presidente que vayamos a tener.